LPM Radio Seguimos haciendo reacciones a lo que a ti te gusta En este momento nos llega Tiny Tiny o Teeny Vamos a ver de video Ángel En un baño en ese video En un baño Y el piano, que está lloviendo No se oye lloviendo Pero ella está sentada en el baño ¿Como en el toile? No sé, no creo Eso no es un papel que está detrás Mira detrás de ella ¿Qué es lo que hay? ¿Ustedes ven ahí? Yo veo un papel de toile Sí, tienes razón Aquí lo estoy figurando un poco oscuro Pero verdad, sí, mira Vamos a ver una canción en un toile con un piano ¿Cómo fue que? Despertó antes de las 6 Lo que he notado algo Que quiero traer a colación ¿De ella sentada en el toile? No, no Recientemente, hace un tiempo Hicimos un video de ella También otro video Que era como en un puente Y era un video un poco extraño ¿Verdad? Y al mismo tiempo también veo este video de ella Y de la forma en que arranca el video Es en un baño Como repetir Me sorprende Está sentada Ella como que quiere reclamar algo O está triste Pero tienes ropa puesta Sí Ella está en el toile pero con ropa puesta Con ropa puesta Y la verdad que el tipo Nada explícito No, no, nada explícito No, no Pero el tipo de video de ella como que Vamos a dejar que el video corra No quiero estar dando declaraciones Exacto Vamos a ver Antes de verlo un poquito más Vamos a ver Pero sí el inicio del video Alguno que hicimos anteriormente Sí Recientemente Recientemente Pero Pero si Si es algo de soñar ¿Por qué Hay buen ojo contigo? ¿Por qué sentado en un toile? No, no es algo de soñar Esta Es una Está hablando como algo triste Exacto Una relación triste Exacto Donde dice que Habló hay que las cosas Que solamente había una cosa buena Donde ya era solo noche buena Noche buena y navidad Sí Pero vuelvo e insisto Que quizá los productores de ella O ella misma O la gente que la está manejando Tienen ese tipo de Le gusta hacer ese tipo de video Que es bueno Porque ese tipo de video Hay que prestarle atención Mucha atención Tiene que conectarte con el artista Escuchar la canción Y al mismo tiempo ver el video Porque tiene ese meta mensaje Sí Que es lo importante Yo los quiero seguir viendo Tienen un meta Esos videos tienen metas mensajes Que es importante Ella es argentina entonces Sí Es argentina Y dice que La verdad nunca nadie la supo Nadie escuchó la verdad Por eso ella quiere gritarle A todo Buenos Aires ¿Cómo es la verdad? Es una canción Súper complicada Sí Porque A pesar de que nosotros Estamos haciendo reacción Y paramos la canción Después de escuchar Lo que ella dice Las estrofas Sí Las estrofas Es bueno Es bueno Sentarse a oírla completa Claro Y le aconsejo a ustedes también Que la escuchen la escuchen completa Y vuelvan a nuestro video Y nos comenten Que ustedes entienden De reacción Si están de acuerdo Con lo que yo estoy diciendo Que para mí parece que fue un padre Que se fue Que dejó una familia Bueno Para mí Yo quiero escucharla entera Porque me estoy confundiendo un poco Ya Vamos a seguir escuchando Entonces Hermanos argentinos Y argentina ¿Verdad? Sí Argentinos Hermanos argentinos Por favor Me gustaría escuchar La historia de esa canción Que alguien que tenga el conocimiento De esa canción Yo la voy a buscar De todas formas Pero me gustaría oír No la vamos a buscar De algún argentino La historia de esa canción Cuando ella dice ahí Que ni siquiera querían contratarla Por ser hija De ese señor De ese señor Pero sin embargo Ella le abrió muchos shows A ese señor Hermanos argentinos Por favor Por favor Cuéntame La historia de esa canción Me parece que es importante Comenta en nuestro canal Sí Disculpa por favor Mi ignorancia Nuestra ignorancia Sí Disculpa nuestra ignorancia Porque no voy a hablar De lo que desconozco Pero para mí De la forma que ella está Interpretando esta canción Es un relato De la vida De alguien De alguien Y es un relato De una realidad No creo No creo Que le haya pasado a ella No, no, no No creo que alguien Se pueda inventar O escribir Algo así Sin que le haya pasado En vida Es verdad En vida real Para mí eso es un relato De vida De vida Por favor Déjame saber De quién es Por favor Suscríbete a este canal LPM Radio Comentas en los comentarios Voy a estar atento Cuando el productor El señor William Pichardo Suba este tema Voy a estar atento A los comentarios Porque me gustaría Oír La explicación De ese tema De lo argentino De alguien que sepa Me gustaría más Un argentino Porque debe ser una historia Que si ya le está cantando Muchos argentinos Deben conocerla De conocer la historia De lo que está pasando Bueno Algo pasó Algo pasó Déjenos saber señor Ya decimos Que se Alguien que sepa La historia Por favor Repito Si llegaste hasta aquí Y escuchaste esta reacción Por favor El video Como lo dijimos Tremendo el video Pero Son videos Como dijimos Cuando inició Esta reacción Hicimos un video Hace un tiempecito Hace tiempo atrás Y fue así mismo Un video Como que tiene Un metamensaje En este video Se pasa la canción Completa Sentada en un toilet En el baño Con ropa Que es lo que normalmente La gente cuando está triste Hace Se mete a un baño A llorar Se desahoga Quiero oír esa historia Quiero oír esa historia Gracias por siempre Estar con nosotros Déjame esa historia Abajo Please